Bueno barrio, bienvenidos a este video Ya saben, estos videos van a ser muy cortos Por falta de internet que tengo en mi pinche casa de mierda Así que bueno, el Juárez viene de ganarle al equipo de Querétaro Mientras que la América sigue comprando árbitros Y pum, gol Gol de Juárez Mientras que la América sigue comprando árbitros Y esta vez le ganó a los Tigres Yo me pregunto, ¿les pagarán para que pierdan a propósito Luego que la América gane un título? No lo creo Oh, Choa, creo que fue Choa Porque no estoy seguro Ahorita después de ese gol ya me van a enviar puros comentarios Diciéndome de que soy un pinche vendido Y que por eso voy a hacer que pierda la América Pero no Pero no, yo juego porque quiero, ¿no? Este es mi juego, ahí tienes tu juego Y pum, pum, ya Nos libramos de discusiones Y ya Atención, sigue moviendo el equipo de Juárez Atención rápidamente ¡Penal! ¡Penal! Si tan solo no se hubiera barrido en esa área Es penal Amaría para Bruno Val ¿Qué? Ese güey está lesionado Atención Marco Fabián ¡No mames! Esas tres maletas para los penales No lo puedo creer Atención La va a pegar No No, 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 no Atención Henry Martin Sigue moviendo Pero el balón le queda un poquito largo Ahí la toma El equipo de Juárez Sigue moviendo rápidamente Tocando para Fabián La coladera La soltó Y no es mi culpa La soltó él mismo Ay, qué pendejo Miren, miren, miren Vamos a ver la repetición Porque hasta en el videojuego Parece coladera No puede ser Porque no Jiménez Muchos quieren titular al Oscar Jiménez No sé qué más Pero por qué no viene Mariano Echeverría Atención Sigue moviendo ¡Gio! Ay, ay, ay Me van a decir vendido por esto Me van a decir que soy un vendido Continuamos con la segunda parte Me van a decir vendido por este resultado Pero bueno No me importa No me importa Que digan lo que quieran A mí me vale A mí me vale que me digan vendido No me importa Con tan solo que haga feliz a la gente Soy bien Atención Sigue moviendo el equipo de la América ¡Gol! ¡Gol! Dos por uno Dos por uno Lo gana Rápidamente el equipo Bueno, lo sigue ganando el equipo de Juárez, ¿no? La América tiene vida Rápidamente Quiere en el segundo lugar Rápidamente ¡Gio! Le va a pegar Pero qué bien la defensa Atención Sigue rápidamente Le va a pegar ¡Gio! Este es su partido Este se va a notar De que este va a ser su partido Me gustaría ver un cuarto de final Una final Entre América y Chivas Otra vez Pero no La final yo la quiero como León León contra Pumas León cruz azul O cruz azul Pumas Esa sí sería final No como este de América Que solamente cobra títulos Y nada más Bien Es que a la América La tiene regalada O sea, también la tiene regalada Y digo Qué chiste O sea, qué chiste Tener de que La América la tiene regalada Solamente para hacer vender A los árbitros ¡Gio! ¡Gol! La soltó el arquero Todo imbécil ¡No! ¿Por qué? Atención Villanarroba Atención Yo me pregunto ¿Le pagarán A los jugadores Para que pierdan A propósito Contra la América? Porque En 2018 Hicieron lo mismo Hicieron lo mismo Ahora empataron Y ya no le van a quitar El subliderato A la América Porque van a ser Unos vendidos Hijos de la chingada Se acaba el partido De futebol ¿No? La América Lo empató Dos por dos Y nos vemos Al próximo Adiós Adiós